Pobre estupida Muy buenas noches a toda la gente que nos visita el día de hoy en Rumors Club En una noche obviamente de Guerra de Egos 2 La Revancha Feliz de estar compartiendo con todos ustedes esta noche Primera vez que voy a estar animando un reality Así que si me equivoco es porque soy humana y merezco el perdón Así que ya lo saben La próxima semana nuevamente nos va a estar acompañando Quien nos viene a animar directamente desde Fausto Discotec La estupenda Maureen Junot El día de hoy se viene una temática dificilísima para las participantes Yo creo que es una de las más difíciles que hemos tenido en nuestro reality La temática es Drag Canarias Vamos a ver que nos irán a mostrar todas estas guerreras el día de hoy Y vamos a recibirlas obviamente a todas ellas para que las conozcan Que sea fuerte el aplauso para la señorita Chami Fernández Que ella te queda siempre está mirando atrás Sobre estúpida Todo me quiere copiar Agustina Carvalho Que ella te queda siempre está mirando atrás Sobre estúpida Todo me quiere copiar Martina Labrín Que ella te queda siempre está mirando atrás Sobre estúpida Adriana Luvier Adriana Luvier Que ella te queda siempre está mirando atrás Sobre estúpida Sobre estúpida Sofía Casanova Que ella te queda siempre está mirando atrás Sobre estúpida Todo me quiere copiar Ángela Arismén Que ella te queda siempre está mirando atrás Sobre estúpida Todo me quiere copiar Sofi Flales Bárbara Smith Antonella Fordán El día de hoy, tres de nuestras participantes pidieron comodín. La señorita Matilde Amatista, Montserrat Duvain y Francisca Hilton. Obviamente ellas el día de hoy no presentarán espectáculo ya que pidieron el comodín correspondiente con la producción. Y aquí viene lo más difícil. Cada día jueves el público presente tiene la opción de rescatar a una de las participantes ingresando su ficha en los tarritos que tenemos acá en este sector obviamente. También pueden comprar algún bebestible, no sé, un espumante, algo así, para que también puedan ingresar su ficha por su participante favorita. Y obviamente el día de hoy hubieron dos participantes que no tuvieron la suerte de que no compraron ningún bebestible, no tuvieron amigos que vinieron al ingreso. ¡Qué desafortunadas! Así que van a tener que presentar espectáculo el día de hoy. ¿Cuál de todas ellas será? Va a preparar el espectáculo el día de hoy la señorita... Antonella Fordán. Y la acompaña... También a preparar el espectáculo para esta noche... La señorita Adriana Lubier. Las eliminadas tienen la opción también de tener su descargo y dejar a su nominada. Vamos a ver quién es la nominada por las eliminadas de la semana de duplas. Nominada por sus compañeras, la señorita Sofía Casanova. Sofía, no te vayas, quédate aquí conmigo un minuto. Tú también tienes tu derecho a réplica, obviamente. No, no de terremoto. Otro derecho a réplica. Yo creo que sí podría ser un terremoto. Porque podrías dejarla grande. No sé, podrías nominar a alguien que a lo mejor no tiene preparado un show o un buen espectáculo. Sofía, quiero que me des tus razones y el porqué de tu decisión de esta noche. Tengo que nominar a alguien. No fui suficientemente clara. Pero como para mirar quién está como preparada para el show, po. La decisión es suya, señorita Sofía. Usted es la encargada de tomar esa decisión. Mira, porque yo siento que se ve bien joven. Y se ve bien dinámica y dispuesta a hacer este show de Islas Canarias. Quiero nominar a la señora Jennifer O'Ryan. Y así conformamos a las cuatro nominadas del día de hoy. Las invito a que bajen a preparar el espectáculo. También contarles que esta semana teníamos una inmune que lamentablemente no fue nominada. Porque no podía serlo, obviamente. Así que quiero que le demos un aplauso a la inmune de esta semana. La estupenda Sofía Flales. Que en esta semana no le correspondía hacer show. Por ser la más votada de la semana. Ante, antepasada. Se viene una noche difícil. Diferente. Invito a las participantes, por favor, que bajen del escenario. Porque vamos a comenzar la zona de batalla, obviamente, acá en Guerra de Ejos. El reality que la lleva en la zona sur. La universidad. Noле corresponde ya. Nada. Hmm. Oh, 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 oh. Johnny, la gente está muy loca. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Leuvier y la señorita Fordán. No sé qué me dice el señor productor. Sí, vamos a salvar. Así que vamos a repetir, obviamente, o salvamos a las dos de inmediato. Vamos a salvar a las dos, obviamente, de inmediato. Las dos continúan una semana más. Pueden pasar junto a sus compañeros. Y la señorita Jennifer O'Ryan y Sofía Casanova se van a tener que enfrentar a nuestra prueba final. Para la gente que nos visita por primera vez, en esta etapa, cada participante al mismo tiempo deberán realizar un lip-sync que va a determinar cuál de las dos se quede, obviamente, por el criterio de las compañeras. Invito a la señorita Jennifer O'Ryan que se posicione a ese sector del escenario y a la señorita Sofía Casanova que se posicione por este sector. Y así comenzamos el lip-sync final en Guerra de Egos II. ¡Suscríbete al canal! Vamos a invitar, obviamente, a la señorita Jennifer O'Ryan que se posicione a ese sector del escenario, por favor. Sofía Casanova, este otro sector. Serán ahora las compañeras, las encargadas de tomar la decisión adecuada para ver cuál de las dos continúa una semana más en Guerra de Egos. Contarles que voy a ir haciéndolas hablar de intermedio para que no se sientan. Así que la primera en dar su voto es la señorita Chami Fernández. Buenas noches, señorita Eugenia. Bueno, las amo a las dos, las quiero, las respeto. A una la quiero, a otra la requiero, a otra la requiero, a otra la quiero igual. Yo creo que estaban perdidas con la temática porque significaba drag canarias y no era drag queen. Pero una moduló mejor que la otra, la otra lo hizo bien, la otra lo hizo bien. Pero las quiero, no sé. ¿Me puedo partir por la mitad? No. Ya, vieja, te quiero harto. Pero anda a descansar a tu casa con el bastoncito y tu cosita y el mate al lado. La siguiente en votar es la señorita Bárbara Smith. Solo su voto. La siguiente en votar es la señorita Agustina Carvalho. Antes que vote, señorita Agustina Carvalho, le quiero informar que usted el día de hoy se convierte en la inmune de la próxima semana. Así que ahora vote y deme su argumento. Ya, mira. Yo tenía mi opción súper clara porque hay una de las dos participantes que no me llevo bien con ella. Pero a petición de una quiero que esté bien. Me encanta. Y Jennifer, mucho cariño para ti. Te adoro. En los proyectos que tengas que te vaya súper bien. Lamentablemente voy a votar por Sofía. Pero es por petición nada más. Así que eso. La siguiente en votar es la señorita Ángela Arizmendi. Vote solamente, por favor. La siguiente en votar es la señorita Sophie Flales, la inmune de esta semana que la vemos con unas plataformas tremendas. Voy a tener que saltar un poquito para... Pésima las dos, nada que decir. O sea, no se sacó nada de ropa, se sacó una bata, por eso yo igual me la saco y mi vieja lo da todo igual. Sorry, pero independiente de todo, yo voy a votar por mi vieja porque me encanta. Yo la amo. La siguiente en votar solamente su voto es la señorita Antonella Fordán. La siguiente en votar, por favor, le voy a pedir que me dé su argumento también, es la señorita Liselot Mulián. Yo sé que usted tiene mucho que decir. Es que mejor no voy a decir nada. Ah, no, sí. Voy a decir que el show de la vieja le pegó mil patas en la raja a la Sofía porque hubo destape. Aquí yo vi algo de Canarias, acá no vi nada. Sofía, te quiero mucho, pero debo decirlo. Pero la vieja se tiene que ir a la Fundación Rosa a descansar. A petición de ella, voy a apoyar hoy día a la Sofía. Solamente el voto la señorita Adriana Luvier. El voto y el argumento, la señorita Martina Labrín, quien, contarle a todo el público que nos visita el día de hoy, está participando en Reinas de la Noche 4, si no me equivoco, en Santiago. Así que, si van a Nueva Cero Discoteca los días viernes a apoyar, por favor, voten por Martina Labrín, que es la representante, obviamente, de Rumor Club y de la región de la Araucanía. Esta noche son sentimientos encontrados. A las dos las conozco desde hace mucho tiempo, desde que yo inicié, y creo que hoy día Jennifer literalmente sí me tapó la boca, la viejita se la jugó, la amo, la quiero un montón, y por el amor que le tengo, yo hoy día voy a votar por Sofía. No nos queda nada más que decir, Sofía Casanova continúa una semana más, y nuestra nueva eliminada de Guerra de Egos 2 es la señorita Jennifer O'Ryan. Por favor, le pido a todo el público que le brinde un fuerte aplauso a Jennifer O'Ryan, ya que ella es una artista reconocida en nuestra región, quiso participar en este concurso, atreverse, así que yo creo que tiene que ser fuerte el aplauso para ella por su trayectoria y por todo lo que entregó en este concurso. ¿Algunas palabras, Jennifer? ¿Sabes qué? La enseñanza mía que conseguí con todas es estar aquí, y yo me creo ya ganadora. Gracias a todos. Y hay gente maravillosa que puede conseguir el primer lugar. Yo tengo que ir a descansar. Mira, no me sale ni el aula, tengo que ir a descansar. Chao. Besitos para todos. Las quiero mucho. Nada más. Contale a nuestro público que estamos abiertas de martes a domingo. Si quieren venir a ver espectáculos de calidad, obviamente, venga Rumors Club. Próximamente nos visita Miss Leona y Ali Vial. Para toda la gente que quiera venir a verla, espectáculos de calidad. También pueden ver el backstage de nuestro reality Guerra de Egos 2 por las pantallas de Canal Farándula Gay. Me despido yo para los que no me conocen. Mi nombre es Eugenia Santana Lemos. Así que un beso. Disfrute de la noche solamente acá en Rumors Club. Chao, chao. Y ya, de qué va, siempre está mirando atrás. Fue o es cupida, todo me quiere copiar. Y ya, de qué va, quédate lo que más...